Volvamos a partir. Dile al ministro que repita y vuelve a plantearle las preguntas a Dani, por favor. Ya, pero empecemos de nuevo, no hay problema. Acabamos, todo, no, volvamos, vamos. Vamos atrás, vamos atrás, porque estamos hablando de algo muy relevante que tiene que ver con los adultos mayores. Sobre todo cuando no hay posibilidades de aislamiento, ¿cierto?, en estos centros de larga estadía y que van a tener la posibilidad ahora, a través de estos centros requiacionales, ¿cierto?, de los afiliados de las cajas de compensación, poder tener espacios distintos a un centro de larga estadía. Son situaciones completamente diferentes. Sí, mira, lo que nos pidió el presidente es tener la capacidad instalada por potenciales contagios que hagan que sea necesario trasladar adultos mayores de centros donde están hoy día residiendo, pero no tienen la capacidad para hacer la cuarentena o los procesos de aislamiento sanitario que exigen los protocolos sanitarios. ¿Qué significa esto? Desde el primer día creamos residencias paralelas, o espejos se llamaban, lo que permitió, incluso con un convenio con la Iglesia Católica, que Chenstatt en la Florida o que otras residencias en Ñuñoa nos sirvieran de residencia espejo y trasladar a aquellos adultos mayores que estaban en centros con potencial contagio. Pero el convenio con las cajas nos permite, además, incorporar 1.662 camas en todo el país. Todas las regiones tienen un centro recreacional de las cajas y, además, incorporar a 31 centros con una hotelería, con atención, con alimentos todo el día, por lo tanto, mejorar también los estándares del sol. Estas capas todavía no son ocupadas. La verdad es que hemos tenido, en esto nunca hay buenas noticias, la verdad, porque cualquier contagio es terrible, pero hemos tenido buenas noticias porque nuestras tasas de contagio son mucho más bajas que lo que pasa en la región y en el mundo respecto a los centros de adultos mayores, pero queríamos estar preparados y por eso hemos generado un 25% más de capacidad instalada para proteger a los adultos mayores. Desde el primer día reaccionamos rápido. Esto para explicar simple. Primero, prohibimos visitas, dictamos protocolos, están en cuarentena estos centros, hay cordones sanitarios para estos centros y, además, hemos empadronado a cada persona que trabaja en estos centros por una gran razón. Los centros necesitan gente que trabaje, la mayoría de los adultos mayores que están en estos centros son postrados y, por lo tanto, esa idea de que no pueda haber contacto próximo es imposible y, por lo tanto, los protocolos son más fuertes. No se puede evitar 100% del contagio, pero lo que estamos tratando de hacer es que los procesos sanitarios sean los más estrictos posibles. Ministro, hay una capacidad ya instalada de poder trasladar a estos adultos mayores en el caso de generar un brote. Pero, te decía, cifras positivas por ahora. En términos de porcentaje, estos 95 centros, ¿en cuánto se ha dado la posibilidad de contagio? ¿Hay brotes específicos en diferentes regiones? Mira, de la red estatal, hoy día tenemos dos en Santiago y uno en la Araucanía, que no es de la red estatal, pero es un operador de estatal. Esos son todos los centros que han tenido contagio. En cada uno de ellos, en Santiago, ya hay dos centros de espejo activos. En Ñuñoa y la Florida, por lo tanto, ya están funcionando esta idea de los aislamientos preventivos. Contar algo que los chilenos saben poco, pero muchos de los que están en la red estatal son adultos mayores que han sido abandonados. Y, por lo tanto, además, hay una triple responsabilidad. No solo tiene que ver con la protección sanitaria, sino con el cuidado, porque somos la red que tenemos para proteger a estos adultos mayores. Y, por lo tanto, estos contagios han sido prevenidos con los riesgos que tienen. Estamos pensando en que en nuestros hogares, en promedio, tienen 87 años los adultos mayores. Por lo tanto, están muy expuestos al riesgo, pero hemos logrado mantener el control sanitario diciendo algo súper sincero. No podemos evitar el contagio. En el caso que ha habido contagio, es porque llegaron personas asintomáticas y que eran manipuladores de alimentos. Los revisamos, les pedimos la temperatura, pero lo que estamos haciendo es que reduciendo las posibilidades al mínimo. Ministro, otro tema que es importantísimo para los adultos mayores, entendiendo que muchos de ellos tienen pensiones bajísimas, llega a fin de mes, hay momento de cobrar la pensión, y la red estatal no está operando de forma normal, entendemos todo por la pandemia, ¿no? Pero también requiere una ayuda para quienes no pueden hacer el trámite de forma remota, que son precisamente los adultos mayores, donde el internet quizás es una barrera muy amplia y también el call center cuesta también a veces comunicarse. Mira, aquí hay dos cosas que tenemos que hacer todos los ciudadanos. Los primeros, todo aquel adulto mayor que esté bancarizado tiene un sistema de pago, y además extendimos los horarios de atención con las pagadores, que son la caja de compensación de los Andes y Banco Estado. Pero hemos estado conversando con la subsecretaría de Previsión Social, también cómo aumentamos la capacidad de atención del Estado, que una de las dudas que hay esta semana es si vuelven o no gradualmente los funcionarios públicos. Quiero explicar que esta es una de las necesidades, necesitamos duplicar, triplicar la capacidad de atención, solo para explicar a un usuario normal, en algo que me toca a mí, el registro social de hogares un mes normal, tenía 3.000 visitas o solicitudes, ya vamos en 200.000 en un mes. Y por lo tanto, la capacidad de atención del Estado tiene que mejorar mucho, y para eso requeremos al menos tener funcionarios lo que antes teníamos. Y eso es un poco el desafío que nos puso el presidente. La reincorporación gradual no tiene que ver con solo que vuelvan los funcionarios, sino como somos un servicio esencial para los ciudadanos. Y una segunda cosa, un llamado a la población en general, el que pueda ayudar a un adulto mayor a hacer sus trámites o gestiones, por favor, hágalo. Hay un fono para aquellos adultos mayores que no puedan hacerlo por sí mismos, el 804.035. Pero yo he contado una anécdota de ayer, me han llamado a este fono para decir, oiga, hay un adulto mayor en mi edificio que está solo y nadie le puede ayudar, y qué gana decirle, ayúbelo usted. Por lo tanto, también es un buen minuto para que como comunidad apoyemos a los adultos mayores en hacer los trámites, las gestiones, siguiendo los protocolos sanitarios. El que no sepa, en la página del gobierno, www.gob.cl. Juan, entra conmigo. Si usted pincha, le van a decir cómo hacer todo para ayudar a un adulto mayor. Perfecto, Ministro. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Y también nos despedimos con otro número, el 101 de Chile Atiende, para poder acceder a los beneficios y también prestaciones que tiene el Estado. Y por cierto, saber si tienen o no las cosas que se pueden hacer, al bono COVID o a otras prestaciones que se han dado en esta época de pandemia. Y evitar también hacer las filas que generan aglomeraciones, que es quizás la principal recomendación de las autoridades, evitar también estar en contacto con una gran cantidad de personas. Absolutamente. Seguir con autocuidado siempre. Muchas gracias, Ministro. Gracias a ti también, Dani. Que tengan un buen día. Nos vemos.